Me acaba de atacar, no se lo acaba de comer Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Cosas que no sabía sobre las cabras Hoy veremos todas las funcionalidades y mecánicas escondidas que tienen las nuevas cabras Número 1, las cabras tienen 5 corazones de vida Y además pueden sobrevivir una altura de 32 bloques Podemos ver como la cabra va a sobrevivir perfectamente a los 32 Pero cuando llega a la altura 33, es decir 33 bloques de altura La cabra puede morir Él es Arturo y Arturo está siendo comido por un Ravager Pero por cada like que dejes a este video apoyaremos a un Arturo ¿Cuántos likes puede llegar a tener Arturo? Apoyen Arturo ¡Ayúdame! Como ya hemos visto, la cabra es una excelente saltadora y escaladora de montañas Puede llegar a saltar una cantidad de bloques inimaginables Y además durante ese salto es invulnerable Ahora hablaremos sobre el ataque de las cabras En el anterior video dije que estas estaban buggeadas Sin embargo, sí tienen un ataque y hay que hacer una cosa muy específica Para recibir daño de estas cabras El ataque de las cabras no necesitas shiftear, pegar o mirarla Porque habían muchos mitos en internet que shifteando, pegando, mirándole a los ojos Esta te podría atacar Esto sucede al momento de quedarte AFK Es decir, sin moverte Van a poder ver que si yo me quedo quieto cerca de las cabras Intentarán siempre golpearme Es como si no les gusta que te quedes quieto sin hacer nada Ahí me atacó Puedes ver como atacan las cabras al momento que te quedas quieto Pueden ver que ataca a mobs Cuando un mob se queda quieto los ataca El ataque que te hace la cabra te quita dos corazones y medio cuando no tienes armadura Y además dura unos 4 segundos quieto para atacarte Por ejemplo, vamos a venir por acá Vamos a colocar un montón de cabras Y vamos a contar hasta 4 segundos quieto Y deberían atacarme 1, 2, 3, 4 ¡Pumba! Vamos con el puesto número 2 La distancia que te puede lanzar una cabra Comand you to quietecito por acá y observa Bueno, tenemos un montón de información por aquí Pero antes de iniciar con las distancias Le podemos ordeñar la lechita a una cabra Simplemente tenemos que colocar una cabrita por acá Eso es Agarrar un cubito vacío y hacer clic Y tienes la lechita de cabra Te la puedes tomar también Y también te quita los efectos de pociones si es que tienes alguno Ahora sí, las distancias ¿Ustedes cuántos bloques creen que puede lanzarte una cabra? Aquí tenemos un panel y vamos a observar sin ningún tipo de armadura Spawneamos ahí unas cuantas cabritas por allá ¡Toma! ¡Dios! ¿Vieron eso? Bueno, me han hecho como si fuese un ping pong Básicamente una cabra te puede lanzar 10 bloques sin armadura Sí amigos, del bloque 1 hasta el bloque 10 Aproximadamente es esta distancia de aquí para acá Es una distancia muy enorme Y ahí viene Pumba ¡Ojo! ¡Pumba! Bueno, eso es Casi 10 bloques Pero hay una curiosidad bien importante Y es que podemos contraatacar a la cabra con nederite y un escudo Vamos a venir por aquí y nos equipamos nuestra armadura full de nederite ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Pudieron ver que el golpe es mucho menor? Sí, es bastante menor Básicamente con una armadura full de nederite te lanza 6 bloques en vez de 10 Pero ¿Qué sucederá con el escudo? Vamos a quitar primero el armadura Ahí está Y vamos a usar solo el escudito ¡Ahí viene! Una cabra Y nos ponemos el escudo Puedes ver que tampoco han sido 10 bloques El escudo te cubre igual 6 bloques Es decir que usar un escudo o una armadura de nederite Es prácticamente igual Te cubren 6 bloques en vez de los 10 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Nada Solo me ha movido 4 bloquesitos aproximadamente usando nederite con escudo Así que la mejor opción para las cabras es usar nederite con escudos ¿Qué estás esperando por dejar tu maravilloso like en este video? ¡Increíble! ¡Pobrecito Arturo! Todavía no le dejas tu like y él está esperando a ser salvado por ti ¡Apóyalo! Vamos con el puesto número 3 Porque vamos a hablar sobre padre, hijo, madre Sí, la familia de las cabras ¿Cuántos hijos pueden tener una cabra? Comandu, sígueme Sígueme porque te vas a traumar después de ver esto Vamos a hacer el experimento Ponemos aquí dos cabras Y las cabras se alimentan por medio de trigo Igual que las vacas, igual que las ovejas Puedes ver cómo han salido 4 hijos de estas cabras Vamos a volver a hacer el experimento ¿Cuántos hijos salen? Ahí pudieron salir un montonazo 4, 5, 6, 8 casi Vamos a volver a hacerlo Y puedes ver cómo las cabras tienen un montón de hijos Una cosa bestial Una cosa descomunal Pero ¿Cuál es la cantidad de hijos exacta que tenemos en las cabras? Bueno, hicimos el experimento en Twitch Que por cierto, sígueme en Twitch Y el promedio es entre 3 a 8 hijos Sí, al parecer el mínimo son 3 hijos Hicimos muchos experimentos Y en ningún momento nos ha salido solo un hijo O dos hijos El mínimo es 3 Y el máximo 8 hijazos Vamos con el puesto número 4 Ya que tiene relación con esto de aquí El trigo ¿Sabías que las cabras son los animales más rápidos En el momento que les ponemos la comida en la mano? De hecho, vamos a hacer un experimento con un poco de velocidad Sin embargo, vamos a probar esto de aquí Puedes ver que si yo pongo aquí el trigo La cabra me va a seguir súper rapidísimo Miren eso Yo intento correr Y puedes ver que no podemos huir de la cabra Es decir que esta curiosidad es No poder huir de una cabra cuando tienes trigo Te va a seguir infinitamente porque son rapidísimas Pero ¿Qué sucederá con una botellita de velocidad? Aquí tenemos un poco de velocidad ¿Ok? Speed 1 La que se puede conseguir en Minecraft Survival Ven aquí, cabrita Eso es, cabrita Mírame a qué rápida es Nos ponemos la velocidad Y ahora vamos a intentar huir de esta cabra Que por cierto, las cabras no se enojan cuando les pegas Eso está muy mal Que no se enoje cuando les pegas está fatal No, Comandio Maldito Comandio Se mató a la cabra Pongo aquí a mi cabrita Le pongo el trigo Y vamos a escapar de ella Puedes ver como no podemos escapar de una cabra Usando velocidad 1 Miren qué velocidad llega a alcanzar Al momento de conseguir su comida Es una locura Es el animal más rápido en cuestión de comida Ahora, qué sucederá con Speed número 2 Nos bebemos aquí un poco de Speed 2 Ahí lo tenemos Tenemos Speed 2 Y vamos a intentar huir Y puedes ver como las cabras No, no es posible esto Son rapidísimas Aún usando Speed 2 Las cabras te pueden seguir No puedes perder de vista a las cabras Pero qué sucederá usando las botas de Soul Speed Eso lo averiguaremos Además usando Speed 2 Tenemos aquí nuestras botitas Nos las colocamos Aprovechamos la velocidad 2 Y aquí estamos Podrás ver como A ver si me siguen Ahí me traquean las cabritas Muy bien, ahí me siguen Pero al momento de usar el Soul Speed Aún siguen traqueándome Pero si esprinteamos Ahí sí podemos perder de vista A las cabras Pero en algún momento Las vamos a perder de vista Ah, pues mira Ahí Dios Es que son rapidísimas Una sí la perdimos de vista Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No vamos a parar Ahí seguimos Ahí seguimos Ahí seguimos Y... Las hemos perdido de vista Ahí sí Las hemos perdido de vista Solo usando Speed 2 Y la Soul Speed en la Soul Sand Seguimos con las curiosidades Número 5 La invisibilidad ¿Qué sucederá usando la invisibilidad Con el ataque de una cabra? Eso vamos a averiguar Agarramos unos huevos de cabra Y la invisibilidad Ok, vamos a venir por acá Me voy a tomar la invisibilidad Y vas a poder ver Que cuando pasen los 4 segundos 1 2 3 4 Pasan de mí No me pueden atacar Con la invisibilidad Es un dato súper curioso Porque si no quieres Que te ataque una cabra Solo usa invisibilidad ¡Hostia! ¿Qué me estás contando? Ah, vale, no Pensé que se había bugueado Pero acabé de atacar a Command You Ahí pudieron ver Como una cabra Puede atacar a un mob Ahora ¿Qué pasa cuando tenemos Una armadura Con invisibilidad? Venida por mí Venida por mí Ahí está Ahora vamos a usar Invisibilidad Con armadura Me voy a quedar quieto A ver qué sucede Puedes ver cómo Con armadura También me pueden atacar Así que La invisibilidad Solo funciona Cuando no tienes Armaduritas Vamos con el puesto Número 6 Hablando sobre El ataque de mobs Y las cabras Y además El cuerno de la cabra Primero Las cabras Se orientan Antes de atacar Ahora veremos eso Y además Pueden atacar Mob pasivos Y mob hostiles Sí Incluso pueden llegar A atacar A un ravager Cualquier mob hostil Lo puede atacar Menos los bosses Los bosses Es un poco difícil Que lo ataquen Porque los bosses No se quedan quietos Vamos a ir a esta colina Vamos a ir a esta colina Y colocamos A un cerdo Con slowness No se puede mover Ahora vamos aquí A colocar un montón De cabras Alrededor De el cerdo Y pueden ver Como las cabras Se orientan En los puntos cardinales Para así Atacar al mob Que está En su territorio Cuando ya se va El mob Puedes ver Que las cabras Pues ya Hacen cosas normales Se van Pero cuando llega Un mob Y se queda quieto Las cabras Entran en crisis Se agrupan Ahí se puede ver Como se agrupan Realmente no se agrupan Simplemente se orientan Y las cabras Atacan De esta manera Y a manera de contenido Voy a colocar ahí Un Ravager Y van a ver Como este Ravager Será atacado Por estas cabras Si es que se queda quieto Pueden ver que Obviamente un Ravager Está en constante En movimiento Pero si Ahí se queda quieto Ahí está quieto Ahí está quieto Pumba Le acaba de atacar No se lo acaba de comer El Ravager El Ravager Se acaba de comer A la pobre cabra Miren esta Vestidios El Ravager Se come a Se come a Esta es la chupacabra El Ravager Es el chupacabras Es la leyenda desierta LOL Miren esto LOL No Está loquísimo Está loquísimo Esto LOL La eterna lucha De cabras Contra Ravagers LOL No me lo puedo creer Está chulo esto Me acabo de divertir Demasiado Esto es muy divertido Ahí va a atacarle Ala Ala Acaban de atacar al Husk LOL Esto está increíble Las cabras No le temen a nada Son temerarias Ahora hablaremos Del cuerno de cabra La cabra Puede soltarte este cuerno Y emitir sonidos De raid Ahora Este cuerno Para que sirve De momento Para nada Ahora Hay unos cuantos mitos Para el cuerno Por ejemplo Que es necesario Que se choquen Con un árbol Para que se dropeen Eso es falso Se puede dropear Con cualquier bloque Pero tiene una Pequeñice Pequeñísima probabilidad Es decir Que es un ítem Bastante difícil De conseguir Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y se ha chocado Con el árbol Pero no ha soltado El cuerno Como pueden ver Es la pequeña Probabilidad Y si te lo preguntas Si matamos a las cabras No dropean nada Hostia Como me dio Dios Eso me dolió muchísimo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pumba Es muy divertido Ahí está Pudimos ver Como la cabrita Acaba de soltar Su cuerno Estaría molón Que el cuerno En verdad se le caiga Que se le corte El cuerno Y ahí tenemos El cuerno De cabra Tuve que hacerlo Como unas 7 veces Y eso ha sido Curiosidades Que no sabías De la cabra Si te ha gustado Por favor Regalame tu generosísimo Like Que he tardado Muchísimas horas En poder Traerte este contenido Suscríbete Activa la campanita Y hazme feliz Guapo Que estamos a nada Del millón de suscriptores Y también suscríbete A Bobbycraft Plus Tienes el link Aquí abajo En la descripción Porque es mi canal Secundario Donde subo también Contenido exclusivo De otros juegos Chau chau Saludos Lobos son mis potentes Geisel Ernesto Jordi Torrera Newton 5 Luis David Pablo Río Cyber de los Santos Santi Gamer Christopher Ghost Hook Boo Y Alejo García Lobos legendarios Poke Saiyan Antumundo Lego Gloria Moreno Valecita Santi Cracky Rígate Y por último Lobos cósmicos Alex Benny Jotamac Legend Randomice Farty 55 El Papa CMC Cubito 44 Ex-Imagel Y Giovanni Jumacata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!